Pues estamos aquí jóvenes en el mapa nuevo de ARK Estamos guachando ¿Cómo está? Vamos a poner en tercera persona que dicen Nomás estoy calando ¿Cómo está? Vemos que hay... ¿Qué es esto? Ah no, no es nada Se ve chido el hilo, el mapa Ahí hay una casa, hay unos vecinos, vamos a ver qué dicen los vecinos Vemos una casita ahí de unos vatos Vamos a saludarlos, estamos en oficiales El clan alfa todavía... Pues anda jugando en... Todavía como no se puede... Trasferir personaje y todo eso No te ahogues amigo Hay una casita, vamos a saludar La que cargue energía a este vatos Tengo cinco piedras Ahí está la casa Teren, 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 está abierta Uy Está durmiendo Miguel está durmiendo Ah no, se murió O lo mataron Aquí se ve que hay otra casita Totalmente raideada Ah no, bueno Están con todo Y aquí es la casa de alguien Ah, tiene pink Esta no está raideada Ah no, bueno Bueno, qué bonito está este mapa También todo raideado Ah no, bueno Es un... Es un gorila Ah no, bueno Quién me pegó Ah no, bueno Me asustó ¿Qué quieren que haga? El arbolote está enorme Tengo un futuro muy... Ah, me está siguiendo otro auxilio Ah, ¿quién me sigue? Ah no, bueno Auxilio Todo está súper radical Aquí yo con hambre Ya se va a cazar este vato ¿Cuántos des... Ah Perros Ah no, bueno Es como un desierto No, bueno ¿Cuántos malos? Correle wey Un abejorro Ay wey Espérate, espérate No, no No, no Ah no, bueno Maldito pájaro El demonio Estamos en la jungla Ese es compa No es pedo Cero construcciones humanas Qué hermoso mapa Está enorme Una chulada de mapa Nos vamos a divertir aquí El miércoles hacemos directo Para los que quieran jugar Y agarra cura ¿Es una casa esa? Es una casa Y hay un vato ¡Ey! Podemos hablar de Dios Ven Yo quiero ir con ese vato Ven, ven Acá estoy arriba 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 de ti Vamos a platicar con él ¿No? A ver qué nos cuenta Si es que nos podemos bajar de aquí Mira se le cayó algo a este vato Oh diablos Cómo nos bajamos A ver Oh no No era una buena manera de bajar Me voy a morir Me voy a morir Pero cómo es diablos Se murió Aquí en la casa de un vato Open Lemon No me deja entrar No bueno Yo quería ir con él Ay Una araña No Maldita sea Raideada No bueno Aquí no perdonan nada La raidearon Qué rápido Fue unos cuantos días Y ahí hicieron su desmá Tiene su agua y todo El vato Mira Abrele wey Abre No hay nadie Mira Este Mecatito Vamos a seguirle A ver dónde A dónde No nos lleva No nos lleva ni un lado O qué Ah no Todavía hay más Ay madre mía Ese vato me mata De una mordida En serio Y se está comiendo un vato Allá está la casita Aquel vato nos anda con cosas Ya es un alfa Ey Aquí estoy en la orilla ¿Cómo estás? Vamos a que nos mate ¿No? Vamos a nadarse ya ¿Ustedes creen que me vayan a agarrar las metralletas? Ah no Bueno Vamos a ver Primeros humanos que captamos Tiene un montón de argentavis El vato Ya me detectó Para hacer Yo estoy a una distancia Óptima No creo que No me dio lejos Ese vato es el metiche De todos Ya me vieron Run bitch Run No puede ser No viene así Yerda Ah no Bueno Me salvé a penita Hijo de todo eso Me alcanzó a ver el vato Ya se detuvo Ya Ya los mamut Estos son amigos No hacen nada Guacha El caballito El vato este Los mamut peleando con lobos Buenos trancazos Todo aquí es muy radical Vámonos antes de que me vean Y como el rey león Mira todo esto es tu mundo Y la chillena Pa No bueno Y el hielito allá Guacha Está enorme este mapa Este tan solo una parte Y los humanos 68 humanos Y no me encontré con ninguno A ver Los humanos siempre se esconden Bien machín Tienen miedo Que les vayan a raidear Los buenos sobre todo Me agarraron a metretazos Ahorita El agua cristalina Ahí hinchida Echamos un clavado A ver si llegamos por acá Igual que Navarra Un pedote se echó Arre arre Que se arma Que se arme No te mueras Resistencia no disponible Me hago Me hago Me voy a morir Un rex Un rex Vamos a alejarnos Porque si nos mira Nos mata El bato Está como comiendo algo Es un rex ¡Me dio! Pensé que venía por mí ¡Ay! No, Suma Vámonos No corre tan recio el vato No puedes ver la acción, mira Tumbó el árbol, el perro Se está comiendo un dodo Ya se lo comió Ah, no, se está comiendo como... ¡Rum, bitch! Está bien chido, ¿no? Mira, no es de cerca ¡Ay! ¡No me pegues, wey! ¡Estás viendo! ¡Mata al Dido! ¡Mata al Dido! ¡Por pegarme! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Al Dido! ¡Al Dido! ¡A mí no! ¡Al Dido, wey! ¡Me mató a mí! ¡Tenía que matar al desgraciado que me pegó primero! Estaba primero que yo Bueno, jóvenes, ahí está Mil muertes en... En ARKON Con... Con este mapa nuevo que está muy chido Gracias, totales, jóvenes Nos vemos ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno!